Los síntomas en el COVID-19 en los niños son exactamente iguales que en el adulto, es decir, fiebre, dolor de garganta, tos, malestar general, fibromialgias, dolor de cuerpo, a veces pueden llegar a náuseas y vómitos y diarreas. En realidad la frecuencia es mucho menor que en el adulto, estamos hablando más o menos de 2 y 4% a nivel mundial y las complicaciones del COVID-19 en niños vienen a ser la mitad de ese promedio, es decir, si contagian 1%, el 0.5% va a tener complicaciones. Esa pregunta es muy importante debido a que lamentablemente los niños a veces tienen el COVID-19 y son asintomáticos, es decir, no presentan fiebre ni congestión, pero son positivos. Es importante hacer una presunción diagnóstica. En el caso de, por ejemplo, en un hogar, si papá o mamá están infectados de COVID, más o menos se deduce que el niño también lo puede estar. Los exámenes son los de rutina, habitualmente tomamos un hemograma. En el hemograma vamos a ver una leucocitosis, una linfopenia, es decir, los linfocitos van a bajar súbitamente, va a haber un cierto grado de anemia, la diminución de la hemoglobina, una alteración en las plaquetas. Y en otros exámenes también podremos ver las enzimas hepáticas aumentadas, las TGO y TGP aumentadas, así como también para un valor pronóstico, el dosaje de ferritina y el dímero D, que son las dos pruebas que se hacen para el pronóstico a futuro de esta enfermedad en el niño. El periodo de incubación en niños en promedio varía de acuerdo al lugar. Es decir, en Europa hay otro promedio y acá en Sudamérica tenemos un promedio. De tal manera que si hacemos una cifra, está entre 2 y 14 días. Es el promedio en el cual se puede tener la infección de COVID. ¡Suscríbete al canal!